El Palacio de la Cotilla data del siglo XVII, pero fue a finales del siglo XIX cuando sus entonces propietarios, los marqueses de Villamejor, mandaron construir el salón de te chino más importante del país y para ello utilizaron los rollos de papel chino de arroz profusamente ilustrados que habían adquirido durante su estancia en la ciudad francesa de Marsella. El Palacio de la Cotilla pertenecía a los marqueses de Villamejor, eran los padres del conde de Romanones y en esta habitación, en este salón, es donde recibían a sus visitantes. Es el salón del té, donde tomaban el té y los visitantes eran obsequiados con pequeñas representaciones teatrales. Este salón nos une con China, dado que en España es un salón único por sus peculiaridades y en Europa, junto con otros pocos, son únicos. El salón chino fue construido en 1892 por el arquitecto Manuel Medrano. Junto a la decoración de las paredes había mobiliario dorado de la época, jarrones chinos y un piano creado por Julián de la Cabra. En 1920 el palacio sufrió un incendio que afectó al salón, pero afortunadamente pudo ser restaurado. Esta estancia originalmente estaba compuesta de dos habitaciones que se unieron para albergar esta composición histórica. Tiene una superficie de unos 60 metros cuadrados y los muros de 4,2 aproximadamente. Entonces, aunque inicialmente parece que estas pinturas están directamente incrustadas a lo que es el muro, no es así. Se trata de unas tiras verticales de pasta de papel de arroz y decoradas utilizando una técnica llamada watch y también acuarela. Tanto el palacio como la estancia del salón chino están abiertas al público con visitas guiadas realizadas por profesionales del Ayuntamiento de Guadalajara que informan a los visitantes y cuidan de la conservación de este valioso lugar que no deja indiferente a ningún visitante. Realmente me ha gustado todo, lo que me parece un orgullo y me da mucha alegría que Guadalajara lo haya conservado tal y como está ahora mismo. Es una maravilla. Además, el hecho de que está totalmente hecho ahí, en China, con su papel de arroz y además hemos conseguido ver cada personaje. Yo sabía que existía, pero no lo había visto nunca, lo cual me alegro un montón cuando me han invitado a visitarlo y me ha gustado mucho. Tania de Francisco, CGTN en Español, Madrid, España.